El cuatrista puertorriqueño Cristian Nieves, hijo del famoso músico Modesto Nieves, a quien Mark sorprendió en San Juan. Sí, babito. Hola, ¿qué tal? ¿Qué tal? Sé de tu papá. Él tuvo la oportunidad de representar a Puerto Rico a nivel mundial. Ahora te toca a ti. Y creo que tu papá... Vas a estar súper, súper orgulloso de ti. Que lo mereces. Todos los años que yo llevo trabajando... Es un llamado a la música de las Américas. Después de que Pablo elevó las expectativas, más que nunca tenía que poner a su familia en alto. O sea, no me siento nervioso ni me siento... Que todo el mundo sepa de mi papá, que ahí está el hijo de Modesto Nieves. Me preparé mentalmente y he practicado el cuatro como nunca. Llegó el momento de demostrar que tiene Cristian Nieves. Buenas tardes, buenas noches. Un barso. De mi padre, Modesto Nieves. Buenas tardes, muy duro. Aclisted a la música en Corequimia. Buenas tardes, muy duro. Buenas tardes. Buenas tardes. ¡Gracias! 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 ¡Gracias, mamá! ¡Tío! ¡Tío! ¿Tío? ¡Gracias! ¿Ustedes quieren pasar un parque? ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! ¿Sabes cómo eso te hace sentir? Es indeniable. Eso es lo que quiero capturar por todo el país. Porque las personas aquí, que no han visto su país, y que escuchan ese instrumento, ese ritmo, simplemente... ¿Qué es mi mamá? Sí. ¿Sabes mi mamá? Mi tío. Mi tío. Mi tío. Mi tío. I listen to Christmas. And then, I know my lashes are gonna come off... ...and then I'll see that I don't have eye lashes. ¡No! 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 ¿Estás bien? ¡No!